Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te cante ahora Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saca Eche duro, para salir de locura Muere una estrella de un lado, ni que hay pa' que esperado Quiero perder el futuro, para salir de locura Muere una estrella de un lado, ni que hay pa' que esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro Muere una estrella de un lado, ni que hay pa' que esperado Quiero perder el futuro, muere una estrella de un lado, ni que hay pa' que esperado Hoy, 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 hoy Tan saco duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tan saco duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tan saco duro Aionics